Porque el público lo ha pedido, aquí está nuevamente, te ha distraído desde el nuevo, a ver, a nivel difícil, desde el nuevo. Planeta, queso. El remix del pan con queso. Un aplauso, por favor, un aplauso. Uno, güey, en uno, uno. Es que no voy a cantar ni una, güey. Es que falta la clase del uno, güey. Para el almuerzo yo ya no comí. Oh no. Pero me hago un pan con queso. Sí, sí. A veces le echo jamón, a veces le echo ketchup. Pero a mí no me gusta el ketchup, güey. Sí, sí. Para el almuerzo yo ya no comí. Oh no. Pero me como un pan con queso. Sí, sí. Me hago un pan con queso. A veces le echo ketchup. Me lo microondas y lo derretí. Sí, sí. A veces viene nueva vaca, yo te digo por si acá. Esto es más leche de vaca. Una vaca maraca. No le echo de una cosa y el que hace otra cosa. No me atrevo a lactosa porque comí leche de vaca. Sí, dinero va a quedar chico con esta vera. Me encanta leche de vaca. Me encanta leche, te digo la neta. Le meto completa en poca de vaca. Hablito como de costumbre leche se filtra y sale por la ubre. Ah, yo tengo un gato, pero esto solo le dice miau. Y los perros solo dicen guau. Y a los palomas solo hacen blu. Bw bw. No me atrevo a mi. No, no, no. Pero me como un pan con queso. Si, si, a veces le echo jamón, a veces le echo ketchup Mira, ma peinron de lo derretí Si, si, para la cocina ya no comí No, no, pero me hago un pan con queso Si, si, a veces le echo jamón Ah, no, yo le echo, porque le voy a conectar, yo le echo wasabi Y entonces me cago al perejil Si, si... ¿Quién me sacó el queso, Shanko? ¿Quién? Yo tengo que ir al banco Yo debería estallarte talco Llego pan integrano, pan del blanco Yo quería ir a Falabella Pero me tomo mi mozarella Y dos veces le echo nutella Me encantan los panes que más a mí, mi abuela La colaboración con pan con queso Yo te digo, sale, tengo chefe a la señora Porque vale dos mil quinientos el pan Y le hago queso, mi pancito yo le digo, sale Me encanta el pan con queso No hay nada extraño, me sigo en el colegio y tengo veinte años Yo veo que en serio no es un engaño Tengo veinte años, me gusta el pan con queso Un negocio, un negocio, hay mucha paz Ni en serio, no hay nada extraño El miguelo que nos ha ido, no hay nada extraño No hay nada extraño No hay nada extraño Yo creo que no hay nada extraño Cabrón, empezó hace rato Avisa pú Por favor Sí, güey Una wea Yo buscando una wea Yo buscando una wea ... pues es que veía al Kevin tan inspirado cantando Que... Fulia os quiero avisa, güey Ya estamos terminando ya Tú y tus canciones de hacer